Música Vamos a hacer, Manina ha hecho filé miñón y Manuel sale a la nieve a preparar la carne El clima está tropical hoy día 2 grados centígrados Hace bastante calor Música Huele rico, Manuel No, está bueno Sí Ese está mejor que el de la tranquera Manuel, una miradita a la cámara ¿Está tan sus implementos? ¿Cuántos? ¿Cuántos minutos? Estamos celebrando el aniversario del decimosegundo aniversario de Manuel y Vanina De matrimonio, por supuesto Salud por el santo Santo Chavarri ¿Qué es esto? San Manuel Que venga Santa Vanina Santa Vanina, por favor Acá está Santa Vanina Santa Bárbara, soy enferma Bárbara para aguantar A ver ¿Qué hay de menú hoy día? ¡Manuelito va a comer! ¡Vamos a comer, mami! ¡Miren bien! ¡Miren bien! ¡Miren bien! Pregúntale a Alice Ahí es la que dirige ¿Qué cosa? ¿Puede comer? Por supuesto, Vaninita Puedes proceder Ataca ¿Qué tienes tú? ¡Lasaña! ¡Manuelito! ¡Guau! ¡Manuelito! ¡Así no se pone! ¡Estás saliendo en mí! ¡Estás en cámara indiscreta! ¡Vamos! ¡Licita, come tú también! ¡Manuelito! ¡Licito! ¡Licito! ¡Manuel, ven! ¡A comer, a comer! ¡Estamos esperando! ¡Yami, yami! ¡Siga, siga! Falta de diabloche que se está poniendo perfumado ¿Qué cosa, Manuel? Que está rico el tibidiner que ha hecho Vanina para celebrar ¿Cómo es tibidiner? Explícalo Esa comida que viene preparada y la pone salón ¡No, mentira! Yo soy testigo y ya la he hecho solita ¡Mamuelito! ¡Estamos esperándote! ¡Apúrate! ¡Se acaba el rollo! ¡Vente comiendo! ¡Está rico el tibidiner! ¡Está rico el tibidiner! ¿Te gusta, Alessandra? Sí ¿Sí? ¡A mí me encanta! ¡Que me encanta! ¡Eso lo hizo tu tía Ali! ¡Gracias, Javi! ¿Te gusta, mi amor? ¿Te gusta, Manuelito? ¿Y a ti, Ali? Esto está delicioso el filé miñón pero te estamos esperando para que comas para que descubres tu plato así que vamos a hacer una aproximación un corte para que saboreen un corte para que no los provoquen ¡Ajá! Sí Saludos a todos los a toda la familia de Lima ¿Qué es eso! 12 años 12 años ¡Miren cómo he quedado! ¡Ja, ja, ja! Ahí me estoy filmando